Rosa Negra Capítulo 293 ¿Y? ¿Vamos a seguir así? Amigo, si quieres preguntar algo, hazlo. No lo pienses. ¿Qué voy a preguntar? ¿Qué pregunto? Amre, tú sabes cuánto quiero a Ada, ¿cierto? Incluso hasta le propuse matrimonio. ¿Qué puedo hacer? Tú y yo hemos pasado muchas cosas. ¿Crees que haría algo para lastimarte? ¿No me conoces? Pero si no confías en Maya, no puedo decir nada. Si ella no te quisiera, ¿habría dejado que te acercaras? Solo piénsalo. Olvidemos esto por un segundo. ¿Tienes idea de la inocencia de esa chica? Maldición. Esta vez cometiste un error. Lo hice, ¿verdad? Sí. Ahora piensa qué harás para que te perdone. También me equivoqué contigo. Amigo, es que cuando la sospecha te atrapa, no puedes pensar. Sí, está bien. Estamos a mano. Yo también sentía celos de ti. ¿No lo recuerdas? Creí que te interesaba Ada. Te aplasté la cabeza. ¿Aplastarme la cabeza? No, imposible. Solo me resbalé y me caí. Te habría ganado si no fuera por eso. ¿Estamos bien? ¿Hay algún problema? Ninguno, hermano. Está bien. Está bien. ¡Ya! ¡Ya! Déjame. Déjame. Todo está bien. Dijeron que la casa estaba vacía. Debería estarlo. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Quiénes son? Escúchenme. ¿Cómo se atreven a entrar a una casa sin permiso? Madre, ¿quiénes son? Chicos, vayan adentro. Anda, cariño. ¿Cómo pueden entrar así a una casa ajena? ¿Qué quieren? ¿Quiénes son? Escuche. Soy el dueño de esta casa. ¿Disculpe? Soy el nuevo dueño de esta casa. Acabo de comprarla. ¿Quién le vendió la casa? Es nuestra. ¿Acaso no ve que aquí vivimos? Le repito que la compré. Le di una enorme cantidad en adelanto al señor Kendall. ¿No dijeron que estaba vacía cuando la vendieron? Mira esta vergüenza. No es posible. ¿El señor Kendall sabía que veníamos? Por supuesto. Él me dio las llaves. Así que Kendall hizo esto. Ande, vamos. Déjenos ver la casa. Y vayan a tomar las medidas necesarias. Escuche. ¿No entiende lo que digo? Es nuestra casa y ninguna persona puede entrar. Vaya, vaya. ¿Acaso estás loca? Zadik, llama al señor Kendall y que venga a resolver esto. Sí, hágalo. Y dígale que no tome estas decisiones. La señora nos dio esta casa. Y no puede venderla cuando quiera. El señor Kendall no contesta al teléfono. ¡No puede ser! Señor Nihat, ¿podemos regresar otro día? ¿Pero qué estás diciendo? Pagué mucho dinero por esta casa. Me voy. Pero el señor Kendall tiene que resolverlo. Vayan, vayan. Y saluden al señor Kendall. Hola, Elif. Hola, Denise. ¿Papá está aquí? No pudo venir. Estoy ocupado. ¿Qué hiciste? ¿El plan funcionó? Los dejé para que hablaran, pero los dos son tan nicios que tal vez no solucionen nada y sigan peleando. ¿En verdad? Eso no es posible. No lo harán, ¿cierto? No puedo confiar en ellos. Se romperán la cabeza y las cosas serán mucho peor que ahora. Se lastimarán. ¿Deberíamos ir a verlos? Ay, Enri. Anda, vamos. Ay, sí. Anda. Ay, sí. Anda, vamos. Anda. Vamos. Ya que sí llegamos, madre. Ya casi llegamos. Espera. ¿Estás bien? Ay, sé. Escucha, papá vendrá a salvarnos, madre. Espera un poco. Ay, sé. Ay, sé. ¿Cómo está Megli? Bien, no te preocupes. Está ardiendo. Alayúdanos. Papá, ¿en dónde estás? Ay, sé. Ay, sé. Vamos, no insistas. Déjame aquí. Anda. Ay, cariño, solo te estoy deteniendo. Anda. No puedo irme. No te dejaré, madre. Anda. Anda. Toma esto. Tómalo. Anda. 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 Ven. Sálvala. Voy a salvarte. Hija. Voy a salvarte. Te juro que lo salvaré. Te juro que lo salvaré. Te juro que lo salvaré. ¿Estás más tranquilo? Escucha, Varane, sé que lo que han pasado es muy difícil Sé que quieres proteger a tu familia Pero la violencia no es la forma Descubriré quién está detrás de todo esto Pero debes confiar en mí Es obvio quién está detrás No estamos seguros, Varane Si eso es cierto, mi deber es probarlo Escucha, tienes que ser fuerte para apoyar a tu familia en esto Debes... Debes tranquilizarte Para poder proteger a tu familia, ¿entendido? Estando aquí, ¿cómo voy a poder protegerla? Solo quería que te tranquilizaras No quiero que hagas nada malo Si te sientes mejor, puedes irte Eso es todo No quiero que te ajude a tu familia No quiero poder proteger a tu familia No quiero que te pongas, me quema ¡Shh! ¡Espera! ¡Ya voy! Amigo, solo lánzalo. ¡Uh! ¡Ja ja! ¡Seis y cinco! ¡Gané! No conozco a nadie con más suerte en la vida. ¡Qué suerte! ¡Es talento! Claro. Oh, chicos, parece que se divierten. Bienvenida. Gracias. Estaba a punto de ganar. No importa. Puedes ganar en el amor. Tienes razón. Ganaré en eso. Vaya. Vinimos a evitar que se mataran, pero... veo que... resolvieron el problema. Qué bien. Claro. Los hermanos no pelean, ¿cierto? ¿Les gustaría tomar algo? Sí, un té, por favor. Llegaremos tarde. No, no. Solo tomaremos té. ¿A dónde? A elegir el vestido que llevaré en la boda. ¿Y por qué la prisa? Señora, aquí estoy. Soy su hija. Estará bien, señora. Estará bien. Usted es muy fuerte. Hemos pasado por cosas peores. Seguro que va a superar esto. Estamos bien, todos bien. Ya estamos en la casa. Los chicos se repartieron todas las habitaciones. Corrían por todo el patio. Hacen mucho ruido. Con sus chistes, sus pláticas y sus risas. Ya limpiamos la casa. Y en la fábrica todo va bien, señora. Kendall aprendió la lección. Ese loco de Kendall se ha vuelto un hombre dedicado al trabajo. No va a creer lo bueno que es con Asim. El otro día me dijo que lo llevará al doctor. ¿Puede creerlo? Ebru está bien. Rusgar, las chicas, Barang, Narin, todos bien. Auslem sigue igual de loca, pero así la queremos. ¿Verdad, señora? ¿No es cierto? Acabo de hablar con el doctor y me dijo que nunca había visto que alguien con esas heridas sanara tan rápido que no me sorprendiera si nos llamaba para venir por usted. Y yo le dije, desde luego, usted es nuestra madre. y es fuerte. Hablo demasiado. Ya debe estar aburrida. Como le dije, estamos bien. Solo que la extrañamos. Yo moriría por usted. Ya, por favor, regrese. Debemos estar juntos, ¿cierto? ¡Señora! Dime por qué me salvaron. No hable, señora. Espere, voy a llamar al doctor. Espera. No te vayas. Quiero pedirte algo. ¿Pediste que nos viéramos? ¿Sucede algo? Vi a Elif hace un momento. Pasó al café con Denise. Lo sé. Fueron de compras. Eso dijeron. Denise comprará el vestido para la boda. Hermano, ¿qué haces? ¿Acaso estás loco? ¿Qué quieres decir, Zerdar? Me refiero a la boda, hermano. Pensé que habías entrado en razón, pero veo que no. No lo hagas. No sigas con este asunto. O las cosas se saldrán de control. Nada se saldrá de control, Zerdar. Todo es como tiene que ser. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Escuchas lo que estás diciendo? ¿Qué pasará con Narin si te casas? ¿Qué pasará contigo? ¿Y con ustedes? ¿Nosotros? Eso no existe. Narin y yo nunca pudimos estar juntos. Siempre has sido una madre. Y yo... el hombre que la ha querido. Y cuando me he acercado a ella, no tan solo he enfrentado a Varan, sino su presencia en el corazón de Narin. ¿Quieres saber qué he aprendido de Narin? He aprendido a ser padre. Mira a Narin, Zerdar. Mira cómo ha luchado para no tener que perder a Varan. Mira cómo quiere su felicidad más que la propia. Yo no puedo hacer eso. Ahora lo entiendo. Lo comprendo. Nada importa más que mi hija, Zerdar. Me he perdido de muchas cosas en su vida. No estuve en sus cumpleaños. No supe quién fue su primer amor. Su primer pelea. Supe cuál era su... color y su comida favorita a los 20 años. Y ahora no puedo perderla. He vivido solo para mí. Ahora viviré para la felicidad de mi hija. Para ella. Por eso es que no hay nada de qué hablar al respecto. Hermano, está bien. Pero esto no está bien. No puedes casarte solo porque Denise lo quiera. Siempre amarás a Narin. Y Elif lo verá. También la lastimarás. Ambos serán infelices. Es injusto. Zerdar. No gastes tus palabras. Estoy convencido. Bien, hermano. Lo entiendo. Pero esto no está bien. Tienes que saberlo. Madre. ¿Estás bien? Ay, sé. Ay, sé. Cariño. Toma a tu hermano y vete de aquí. No me iré. No voy a dejarte aquí. No me iré. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Señor Varan, bienvenido. ¿Cuándo llegó? No lo vi entrar. No se preocupe, señor. Me estoy haciendo cargo de todo. ¿A dónde va, señor Varan? Señor, señor, encontré esto. Hijo, ¿dónde lo encontraste? Ahí detrás, entre los arbustos. Se fueron por ahí. Ya voy, hijo, ya voy. Nadie te alejará de mí. ¿Qué estás haciendo aquí? Casi me envió a buscarlas. ¿Por qué no vino él? No hay tiempo para hablar. Los hombres de Kendal están aquí. Meghdi, ¿qué te pasó? Está ardiendo. Debemos llevarlo al hospital. Oslem, Oslem. Mi hijo, salva a mi hijo, por favor. Por favor. Oslem. 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 Gendarmería de Alfeti. Perdóname, hija. No está el arma. Señor, señor Varan. Ayse, toma, Meghdi. Sibel, recárgate en mí. El bote nos está esperando. Sibel. Está bien. Sibel, anda. Sibel, haz un esfuerzo. Anda. El bote nos está esperando. Nos salvaremos. Por tus hijos, Sibel. Anda. Madre, levántate. Haz un último esfuerzo. Ayse, déjame aquí, hija. ¿Pero qué quieres decir? Tienes que pensar en tu hermano. Anda. Vete. Anda, hija. Eso nunca, nunca te dejaremos. Ayse. Dame a Meghdi para poder besarlo. Déjame verlo, hija. Sibel. Sibel. Hijo. Ayse. Ayse. Cuida a tu hermano, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, hija? Madre. Anda, yo te ayudaré. Anda. No hay tiempo que perder. Sé inteligente. Anda. Debes irte. Ayse. Dile a tu hermano que tuvieron una buena madre, aunque no lo hayas sido, ¿de acuerdo? No te dejaré sola aquí, madre. Vendrás conmigo. Oslem. Oslem, escúchame. Oslem. No pude salvar a tu hija, pero tú salva a mi hijo. Cuida a mi hijo. La guayse. Y después cuida de ti. Anda. Anda, vete de aquí. Vete, vete. Anda, vete. Madre. Anda, levántate. Ma, levántate. Yo te encargaré. Te lo ruego. Madre. Mamá, resiste, por favor. Anda, levántate. Levántate. Bueno. Buenas. the Gracias por ver el video. 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 No preguntes y no le digas a nadie. Es mi último deseo. Está bien, señora. Madre. 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 Madre, te lo ruego, no digas eso. Escucha, seremos muy felices. Iremos a otra ciudad. Volveremos a empezar. Tú, mi hermano y yo. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Mi papá. Mi papá. Seguimos muy felices. Seguimos muy felices, madre, mucho. Ya lo verás. Anda, hija. Háblame de los tiempos felices. después. Después terminaré la escuela. Y ustedes vendrán a mi graduación. Claro, seré la primera de la clase. Esperan a que reciba mi diploma. Tú, papá, Meghdi, están sentados en primera fila. Tú llevas un vestido rojo. Te han peinado y luces encantadora. Como una estrella de cine. Meghdi lleva una corbata de moño y está adorable. Papá tiene una cámara y está tomando fotografías. Luego anuncian mi nombre. Voy caminando y están llorando. Pero lloran de felicidad. Entonces me prometo algo. Madre, te prometo que de ahora en adelante solo llorarás de felicidad. Lo prometo. Tomo mi diploma y te miro. En este día, quiero darles las gracias. A mi madre especialmente. Madre, lo logré. Amer Ensinia Cariño... Ya lo verás. Viviremos juntos esos días. Querida hija. Señor, encontramos su rastro por aquí. No. ¿Por qué, madre? ¿Por qué? ¿Por qué? No llores, hija, mi hijo, así funciona el mundo, el débil siempre es la presa, siempre. Cuida a tu hermano, ¿está bien? Madre. 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 Madre, por favor, no me dejes. Por favor, te lo ruego, madre, no me dejes, no me dejes. Escucha, papá vendrá, él nos salvará. Papá vendrá y seremos felices, seremos felices, madre, seremos muy felices, seremos felices, Madre, seremos muy felices, seremos felices, Madre, seremos felices, Madre. ¿Se encuentra bien? Adre, déjeme ayudarla. Madre. 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 Andy, suba ¡Esperen! Adelántense, llamaré al señor ¿Qué sucede? ¿Encontraron algo? Señor, señor, se llevan a su hijo ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué sucede? ¡Habla! Los vi, señor, están en el río ¿Cómo estaba mi hijo? No sé, señor, una mujer se lo lleva, allí está el bote ¡Maldita Sibel! ¡Vamos! No me dejarás, ¿cierto? No lo harás, ¿cierto? No lo harás Nunca me dejarás Nunca me dejarás, madre Nunca me dejarás sola Nunca me dejarás sola Aunque te grite y me vaya, no lo harás Ahora tampoco me dejarás, madre No me dejarás, madre No me dejes, madre Moriría sin ti Vive por mí Vive por mí, por favor Vive por mí Vive por mi hermano Vive por nosotros, madre Espera, espera, madre Escucha, no confío en Oslen, pero sé que salvará a mi hermano Lo llevará tiempo al hospital Luego mi papá vendrá a salvarnos Papá te salvará Estarás bien, madre Estarás bien, no te dejaré Ya lo verás Ya lo verás, no No te dejaré No te dejaré ¡Megdi, hijo! Hijo, llegaremos a tiempo Está bien, está bien Estarás bien ¿Dónde está el bote? Están cerca, señor Nos esperan Vamos ¡Ada! ¡Ada, corre! ¿Qué sucede? Varan, salió de la fábrica con un arma ¿Qué dices? ¿Qué arma? ¿Qué sucede? ¿Qué le sucede a Varan? Llamó Risa Fue a la fábrica y sacó un arma de la caja fuerte ¿No es obvio lo que pretende hacer? Va a casa de Gulizar Hará algo No están los soldados Ni mi madre ¿Qué hacemos? ¡Espérame! ¡Hermanas! ¿Mis hermanas a dónde van? Fueron a comprar algo Regresarán pronto Anda, ve a jugar con Asim Llama a Idris Es el sastre Está bien, cariño Alá, por favor Salva a los dos No hay señal No hay señal en el lago Podría ir más rápido No puedo ir más rápido, señora Está ardiendo Necesitamos llegar a tiempo Continuará No hay señal en línea Dejaler Dar No場